Ahí empieza ya la presión en la marca del equipo de los Bravos de Juárez que intentan este servicio por bajo que tampoco llega a buen destino El apoyo en José Joaquín Esquivel, bastión en la media de contención de los Bravos de Juárez que la pierde en esta ocasión, el diente la toma, quiere sorprender al aljero y lo está consiguiendo ¡Gooooool! El diente vio adelantado a Hugo González, ya ahí se la clavó No bailó el primero, pero qué repertorio de lujo Trae esta noche del portafolios el diente López primero con esta definición que no contó porque el bar la echó para atrás Y ahora con esta genialidad, viendo inmediatamente la posibilidad con la larga distancia Bueno, el gol resulta fantástico, hay un intento genial por parte del diente López Creo que no lo toma